Perdón Eterna Ese si es elegante Que? Este si es elegante Mano Causa, casi me cae la cabeza Mano Me asusté Un salto de miles de millones de víctimas Alguien, quien pueda oirme Si hay alguien ahí Estas son pueblos que van a salvar Los invasores han consumido casi un 60% del planeta Si no me va a bajar, hermano Con mirador de bala Tenemos la señal del sacerdote en el infierno El objetivo está marcado Pero la señal no durará mucho Pues es a él al que temen No a la humanidad No a sus ejércitos Temen la marca de la bestia Tiene película con la roca La huevada, no? Uy, si no estaba muerto Tiene la marca de la banda Que ese? Este es el juego Matar a babosos? Que ya? Que mal no este? Ah, te vas a pegar niña Te hace un juegazo Pegando a babosos? Mano, yo quiero un juego que juega con varias personas ¿Cómo se llaman esos juegos donde juegan varias personas? Multijugador Multiplayer Ese es el de los tanques Ese es, mano Ese es el multijugador ¿Este qué es? Ese entró, mano Transmite en su hogar ¿Y para qué es esto, ah? Este Quiero un multi-tank Que van a la guerra, todo ¿Qué va a ser? ¿Y hacen a la hora, hacen a la hora en la guerra? Yo me meto a... ¿Y puedes entrar en el medioario, mano? Mano, yo me meto a meterle plomo a la gente ¿Y te subes de nivel, mano? Y todo Yo he visto mucho, pero así viene mañana En la mañana, trago al cine Mucho de bueno Y si me jalo así a los donadores Porque ni siquiera sé su idioma, pero soy gozo Con mi tanque Y viene todo Mano, ponga ese juego a la moda ¿Está play? ¿Está play? ¿Free to play? Papito lindo Si pusiste el GTA Rube a la moda ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué no pongo esto a la mojo? ¿Ah, que está gratis? Está más gratis que tu Tomando ¡No! Descárgalo Descárgalo Está gratis Yo te que lo descargo todo Uy, ¿cómo lo descargo? Uy, te que descargan En cuanto se descarga Listo, quedan 12 horas A ver, está bajo antro La moda ¿Estás por qué? Adiós ıyla ¿Estás por qué? 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 ¿Qué son 12 horas? ¿Qué haces por qué hometown Ya está descargándose ¿Cómo está trash? ¿Qué haces por qué Future safety A ver, a ver, ¿cuál es el badaje de esta? Ya salen todos sus tanques Puro ruso Puro Vladimir Putin Te dije, ¿sí o no? Mano, me voy a echar a puro Vladimir José Vladimir Mate Mano, esto no se ve Pero has visto fibra óptica Eso va a descargar el toque, mano Y los dos estamos bajando ¿Sabes qué bajas? Uno primero Pego uno primero y el otro primero Mano, es fibra óptica, ¿sabes cuántos megabytes hay, mano? ¿Cuántos? Pon speedtest, mano Me va a sacar el IP pesado Ah, no, esto ya no pongo Voy a ver yo A ver ¿Qué pongo? ¿Claro o Movistar? Vittel Ya, listo Bicho dice, fútbol Anda, juega FIFA Con tu viejo, mano No juega No juega tanque Cansa con su viejo Que vaya a jugar FIFA, mano Mira, ya está casi en la mitad Ya va a ver, a ver, espite Claro, ¿no? Ya listo Quiero ver Oh, mano, ¿qué es esta payensa? Se lo queda, se lo queda, se lo queda Oh, barrio Oh, pedros es imbécil, huevo Oh, estás muy cagada ¿Cómo a muerte descarga eso, mano? Así dices que se descarga Ah, no, tiene que haber lo mismo que el descarga y carga Oh, mano Oh, mira lo que hay, barrio Oh, tú estás cagado, mano Oh, este está muy cagado De primero, de primero Oh, mira lo que hay de descarga, mano Te estás llevando Te estás consumiendo toda la red, huevón Bueno, anda Quita, 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 quita Disculpa, dígame Mano, a mí me van a ver puro prestañosta cresta Dice, no disponible en español ni en Latinoamérica Ah, 115, ¿eh? Mano, aquí me voy a encontrar ahí, ¿eh? O sea, que me compro un juego para caminar todo el día Por todos los mundos DayZ haya jugado a pipi, mano Mira, este juego sí es para reverentos Arriba, ¿no? No, mi internet Escucha, mi internet, ¿sabes por qué estás? Porque estoy descargando el juego que ya descargó, mano Vamos a ir a hacer la cagada Los ruchos, my friend Mano, es el juego más achorado de Trobo Pero, mira Y si, mano, te luzqueas Que lo ponga de moda acá en Perú Y todos los huevos estén Todos los streams los veas con su tanquecito Como huevo Mucha huevada, ¿eh? Pero se amanecía 13 y 32 ¿Por qué hace stream hasta ahora la payasa? La payasa está facturando buena money Buena money Ya acaba, 16 segundos 15, 14 Voy a hacer Russian Voy a hacer Russian Mano, te lo queas Que comiencen a entrar los Russian Y me vean Y me digan Prost, Agnesta ¿Qué? No.